Hola, feliz de estar nuevamente con ustedes que hacen parte de este canal que son la parte más importante de nuestros televidentes en este programa que fue creado para que hablemos de todo lo que nos interesa. En relación con nuestro canal, los programas, las personas que lo conforman, es el programa del Defensor del Televidente, que como les hemos dicho, su insumo principal son esas notificaciones, cartas, llamadas que ustedes nos hacen y que generalmente las estamos centralizando a través de nuestra página web www.telemedellin.tv. Hay una partecita que dice PQR, es una sigla que dice que son preguntas, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones, allí llegan a la Secretaría General porque es un tema muy importante. El área jurídica se encarga de repartirlo por cada una de las áreas para que ustedes tengan la respuesta más acertada. Así que con esto vamos a inicio a este programa, a esta cita con TM te responde. Iniciamos con una comunicación de Iván Oliveros que dice La siguiente es para invitarlos a nuestra fundación La Luz de Dios, Zona 2, donde les contaremos nuestros proyectos, programas, sitios y actividades sobre el mejoramiento que se le brinda a las familias más necesitadas del barrio Kennedy. Les pedimos a usted traer el programa Camino al Barrio que se transmite los sábados por Telemedellín, Iván Olivares. Iván, muchísimas gracias por esa comunicación, nos encanta poder tener esa cercanía con cada uno de nuestros televidentes y esta solicitud se le trasladó directamente al director del programa, Mauricio Abad, que le dará la respuesta. Mi nombre es Mauricio Abad, soy el director del programa Camino al Barrio, un programa que se hace con la responsabilidad social de EPM para las comunidades. Bueno, no, estamos muy contentos de volver a reiniciar, de estar en una nueva temporada, de estar visitando los barrios y sobre todo hacer el reconocimiento de esos territorios. ¿Cuál es el objetivo? Digamos, contar esas iniciativas de construcción de comunidad que se tienen en los barrios de la ciudad. Y lo que queremos es que la gente nos invite a los barrios, a poder recorrerlos con ellos, mostrar esas iniciativas, reconocer los territorios y contar las historias de los barrios. ¿El arte, el baile, la cultura se mantengan vivos en el tema? Bueno, ahora quiero darle respuesta, digamos, a don Jesús Olivero, que nos escribió muy amablemente, y a muchas personas que nos escriben al 322-270-628, digamos que es nuestro número de contacto en WhatsApp, donde pueden invitarnos. Quiero contarles un poquito cuál es el proceso, digamos, para poder ir a los barrios. Primero, digamos, nosotros recibimos la invitación y luego hacemos un comité editorial con alguien de EPM, pues que es el interventor y todo el equipo, y analizamos, pues como por cronograma, los diferentes barrios a los que vamos a asistir. Luego nos ponemos en contacto con la gente y tratamos de generar una reunión o a la presencial con todas las medidas de seguridad, y si no, la hacemos virtual. Y cuadramos un poco, digamos, o tratamos de indagar por esos temas que quiere la gente en el barrio contar, ¿cierto? Generalmente nosotros lo que hacemos es el puente con la administración, porque hay dificultades, porque hay denuncias, porque hay necesidades, pero también mostramos esas iniciativas de los grupos juveniles o de derechos del trabajo de las mujeres en el barrio. Entonces, la idea es un poco hacer esa reunión y que nos ayuden, digamos, a armar esos temas para poder visitar el barrio. Ya se cuadra, digamos, toda una producción se cuadra y estamos un par de días grabando en el barrio, y luego se hace el proceso de edición y se emite el programa. Contando sus historias y ahora más que nunca los invitamos entonces el próximo sábado. Quiero invitarlos a que nos acompañen todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Teleantioca y por Telemedellín. También simultáneamente se emite el programa Camino al Barrio, un programa que se hace con la responsabilidad social de EPM y que se dirijan a nosotros o nos inscriban 322-2700-628, que es nuestro WhatsApp, donde con seguridad les vamos a contestar. Muchísimas gracias. La respuesta de Mauricio Abad, quien es el director de Camino al Barrio con un gran equipo de periodistas, de realizadores, y me encanta que haya dado la línea para que ustedes se puedan comunicar directamente con ellos, pero eso no significa que no se puedan seguir comunicando con nosotros a través de nuestra página web. Ya saben ustedes que nosotros nos encargamos de centralizarlos y les hizo la invitación para que todos los sábados a las 2 de la tarde estén muy pegaditos de camino al barrio, que seguramente llegará a cada uno de los rincones de esta ciudad. Otro de los objetivos de este programa es justamente reflexionar acerca de nuestro oficio, del periodismo, de la comunicación, del hacer televisión. Y ya saben que la televisión hace parte de una serie de pantallas, estamos hablando de nuevos medios, de redes, de pantallas alternativas, que implican otros lenguajes, otros términos, como es el caso de la palabra prosumidores, que hace unos años no sabíamos qué significaba. Pues bien, aquí los argumentos, invitamos a Mauricio Vélez, quien es el decano de la Universidad Cooperativa de Colombia en el tema de comunicación, que nos va a hablar de este tema. En todo momento hemos sido prosumidores, siempre hemos tenido la oportunidad de participar de forma directa o indirecta en la elaboración de los contenidos audiovisuales que tienen los medios tradicionales. Lo que ha cambiado fundamentalmente es la tecnología y es la democratización de la tecnología la que ha permitido que los formatos, que los contenidos, que la participación y que la voz de las personas estén mucho más presentes en cada uno de los medios. Desde siempre en la teoría de la comunicación ha existido la figura del espectador, el receptor, como lo queramos llamar. Todo tiene que ver si es activo o pasivo. Pero de una u otra forma, por medio de las llamadas, por medio de las cartas, por medio de los correos, los usuarios siempre hemos tenido la posibilidad de participar en los medios, diciendo nuestro punto de vista, expresando lo que de una u otra manera consideramos es importante que el medio debe conocer. Entonces, el prosumidor ha existido. ¿Qué ha cambiado? Que hoy en día, por medio de los teléfonos celulares, por medio de las redes sociales, tienen la voz mucho más activa en la producción de contenidos. ¿Desde dónde se da esto? Desde que en el momento en que comienza la democratización de la tecnología, o dicho de otra forma, de la vulgarización. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que todos, desde el teléfono, podemos ser productores de nuestro propio contenido. Antes lo hacíamos, antes teníamos la manera de grabar, pero no teníamos las pantallas en las que podíamos presentar nuestros contenidos, ni teníamos las redes sociales en las cuales cada uno podía exponer su propio punto de vista. Entonces, si hacemos un recorrido desde antes, el prosumidor ha existido siempre. ¿Qué ha pasado también? Ha cambiado el nombre, entonces se habla de interactor, porque tiene que ver también con la interactividad, pero en sí la palabra prosumidor es ese productor y consumidor de contenidos. Cuando llega todo el tema de la democratización, todos tenemos la oportunidad de tener una pantalla, tener una cámara con la cual expresamos. Entonces, si a esto se le suman las redes sociales, más el número de pantallas que hoy existen, quiere decir que vamos a tener una mayor visibilidad y una mayor oportunidad para presentar lo que nosotros hacemos, sin depender de un medio tradicional. Por eso es que hoy en día encontramos una cantidad de youtubers, influencers, que teniendo su propio canal, tiene la posibilidad de llegar inclusive, en un momento determinado, a un mayor número de usuarios, sin importar la hora, el tiempo, ni el lugar desde el cual el prosumidor esté viendo el contenido. Entonces, la palabra en sí es muy interesante, trae una cantidad de cosas, pero como les digo, desde tiempo atrás siempre hemos sido prosumidores. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente los contenidos y la forma como nosotros participamos le permite a los medios tradicionales tener la participación del usuario y ser un trabajo de doble vía, es decir, en el cual se establece un círculo que tiene que ver con la comunicación, porque cuando el medio es unidireccional solamente se habla de información. Pero en este caso, cuando entonces el medio envía la información, nosotros como usuarios o como prosumidores participamos de llegar nuestro punto de vista y se lo hacemos saber al medio, se cierra el ciclo de la comunicación. Todos podemos seguir siendo prosumidores. ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que tenemos nuestro propio equipo de producción, que es absolutamente simple, como este equipo, este celular, y tenemos nuestra propia forma de distribuir, y es a través de las redes sociales. Y sin importar el número de likes, sin importar el número de comentarios, aquí es, todos podemos participar en la producción de contenidos en cualquier medio. Y si en los tradicionales hay una oportunidad mayor, mucho mejor, porque vamos a llegar a esos otros lugares donde no hay redes sociales, donde el canal hace presencia, y vamos a ver nuestro punto de vista. Aquí los argumentos de Mauricio Vélez nos ponen a reflexionar sobre el papel no solamente de nosotros, quienes estamos a este lado de las pantallas, sino de ustedes ya. La comunicación cada vez más es en doble vía, y por eso la palabra prosumidores, porque no solamente consumen, sino que también participan. Importante reflexión, eso es lo que queremos acá con los invitados que tenemos en, aquí los argumentos que reflexionemos sobre esta profesión que es tan bella, pero que implica tantas responsabilidades. Y también queremos siempre invitarlos a ustedes a que se programen, a que estén pendientes de esos estrenos que tenemos todos los días, estrenos el programa nuevo, que quiero que lo vean ustedes. Hoy los vamos a invitar para hablar de Medellín Digital, jueves a las 5 y 30 de la tarde, y Panorama Político, los sábados a las 6 y 30 de la tarde. Veamos. Telemedellín hace toda clase de apuestas en materia de contenidos, y ahora le pone el ojo al tema digital. Por eso, desde el sistema informativo nace el nuevo programa Medellín Digital. Porque la innovación, la tecnología y la ciencia también hacen parte de este sistema informativo de Telemedellín, queremos vincular a nuestra programación Medellín Digital, que lo que busca es eso, identificar en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, pues esas iniciativas que se vienen gestionando desde esa tecnología, desde esa ciencia, para mostrársela al mundo. Programas como Medellín Digital visibilizan esa labor que realizan las instituciones educativas, iniciativas empresariales y gestiones de gobierno en aras de un futuro eficaz, económico e informativo. Son muchos, muchos, muchos de los proyectos que se vienen gestionando, inclusive desde las instituciones educativas, desde las universidades, desde los barrios, desde las comunas, que queremos que ustedes los vean en Medellín Digital. Recordando que hay una apuesta importante para nuestra capital antioqueña y es ser la ciudad del Valle del Sol. A nuestro canal Telemedellín llega todos los sábados un nuevo espacio de opinión y de análisis periodístico. Un programa para ver de forma detallada la actualidad y los hechos noticiosos locales y nacionales. Este panorama político semanal retoma un poco los temas que se han analizado durante la semana, pero de forma más global y con un invitado especial. Este programa tiene una característica distinta es que no solamente pasamos esos temas las mismas noticias, sino que tenemos un invitado para que nos ayude a analizar el tema más fuerte de la semana. Hay una noticia de orden político que es más fuerte, que generó mayor impacto entre la comunidad. El panorama político, el análisis y el debate. Todos los sábados a las seis y treinta de la tarde por Telemedellín Aquí te veis. Programas para todos los gustos, para todos los públicos o para personas que les gusta estar enterada de todo lo que sucede. De esas personas que les gusta saber de política, de entretenimiento, de cultura, aquí lo encuentra en Telemedellín y queremos contarles a ustedes quienes hacen posible que todos estos programas lleguen a ustedes, no solamente quienes estamos al frente de las cámaras, sino todas las personas que hacen parte de nuestro canal y en este caso los vamos a dejar para que conozcan un poquito más de Daniel Girando, quien es un coordinador de piso. El coordinador de piso o el jefe de piso es la persona encargada de todo el set. Es el puente o el enlace entre el director y el productor del programa y se encarga de hacer realidad todo lo que quiera el director en la parte de contenido y en el audiovisual lo que quiera el director de cámaras. Estás viendo Aquí te ves 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 En Telemedellín Aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves Me encanta poder realizar este programa que lleva el eslogan La Promesa de nuestro canal Aquí te ves Bueno y les hemos dicho en repetidas ocasiones que Telemedellín es mucho más que un canal de televisión y tenemos una agencia y central de medios justamente en TMT Responde nos llegó una PQR relacionada con la agencia La agencia que es ya les contará nuestra abogada de la central de medios pero para que ustedes tengan una idea general es donde los clientes pueden encontrar el acompañamiento y la asesoría en un tema de comunicaciones integral vamos a mirar la PQR que nos envía Luis Ramos Luis Ramos nos dice escribo con el fin de consultar cuál es el proceso para solicitar una cotización de los servicios que ustedes como medio de comunicación ofrecen para promover marcas institucionales nuestro interés es poder aparecer en su canal y llegar a la población de Medellín y regiones aledañas que puedan ingresar a nuestra es una claretiana muchas gracias Luis Ramos a esta PQR que saben que se sale un poquito de la programación para que ustedes conozcan más de lo que es Telemedellín la va a responder Daniela Peláez que es la abogada de la central de medios en la agencia central de medios tenemos una unidad especial que es el espacio comercial a través del cual todas las empresas o entidades interesadas pueden presentar su marca sus campañas sus proyectos en la pantalla de televisión en nuestra emisora en nuestra página web y en nuestras redes sociales tenemos unos tarifarios y unos precios especiales para que todos los interesados vengan y se presenten al televidente que nos escribe desde la uniclaretiana le contamos que Telemedellín es una ventana a través de la cual pueden presentar sus proyectos y campañas no solo somos una primera pantalla sino que también contamos con una emisora una página web y unas redes sociales a través de las cuales ustedes pueden posicionar su marca si ustedes están interesados en pautar y en ver su empresa su campaña su proyecto en nuestro canal pueden escribir a este número y con mucho gusto estaremos atentos ya saben Telemedellín es mucho más que un canal de televisión y para que se den cuenta que es muchísimo más pues les voy a mostrar una nota que realizó nuestra directora de comunicaciones Adriana Obando Henao que nos está contando que es este canal parque tan bello que por ahora no podemos visitar o sea las personas no pueden venir pero que las empresas e instituciones de acuerdo con las normas de seguridad pueden utilizar así que veamos de qué se trata yo los saludo desde una de las terrazas del parque Gabriel García Márquez para mostrarles en detalle por qué Telemedellín es más que televisión los invito para que hagamos un recorrido por los espacios de este pulmón verde enclavado en el poblado espacio en el que se respira vida experiencias como esta son posibles en este escenario natural de 28 mil metros cuadrados aquí la fotografía los videos y rodajes así como las ferias comerciales y los eventos empresariales cobran vida entregando un excelente balance para las empresas y marcas que apuestan por este entorno lleno de naturaleza tranquilidad y accesibilidad tenemos un festival llamado Origen Fest que llevamos dos años consecutivos haciéndolo en el parque Gabriel García Márquez el parque es un espacio es como un pulmón verde de la ciudad súper bien ubicado con unas áreas y con unos espacios que permiten crear un montón de experiencias diferentes y realmente esperamos poder volver a hacer este año allá el estudio de Telemedellín de 400 metros cuadrados dotado de parrilla de luces con tratamiento acústico y grúa de 8 metros se transforma permanentemente para darle paso a la producción de grandes videos musicales artistas como Maluma Eber Vargas Jason Jiménez Alzate Eddie Herrera y Reicon entre otros han hecho realidad sus proyectos musicales en este generoso espacio apto también para ferias y ruedas de negocios siempre dijimos que queríamos hacer algo grande algo bonito algo bien hecho bien preparado quiero agradecerle a toda la familia este estudio por el apoyo y por permitirnos grabar este video tan bonito esta terraza de 650 metros cuadrados sumados a otros 612 metros para el disfrute y un parqueadero externo gratuito de 20 metros cuadrados complementan la oferta de espacios con los que cuenta el Canal Parque que hace honor a nuestro Nobel de Literatura la oferta la oferta del Canal Parque la complementa la magia de hacer televisión que solo la proporciona el Tour Telemedellín 56 experiencias interactivas que buscan acercar a la audiencia a la televisión sus distintos formatos y la creación de contenidos estos espacios abiertos ataviados de flora y fauna son privilegiados hoy más que nunca por la difícil situación de salud que vivimos así que todos están cordialmente invitados a vivir la magia de la televisión y a hacer realidad sus proyectos rodeados de naturaleza este sin duda es uno de los lugares más lindos de Medellín ustedes saben nuestro escenario natural aquí decimos por donde se mire es lindo para que los clientes lo tengan en cuenta mientras podemos reabrir el parque para que todos nos podamos volver a encontrar acá en el Canal Parque Gabriel García Márquez vamos a seguir hablando de programas que nos encantan de dos en particular historias con rostro que lo pueden ver todos los jueves a las 9 y 30 de la noche y TMR rescate FEM los viernes a las 3 y 30 de la tarde existen varias formas de contar historias pero el sentido periodístico y humano con que el equipo del programa historias con rostro nos narra el suceso marca la diferencia historias con rostro entra en su segunda temporada y sigue siendo ese contenido esa oportunidad de conocer esas historias esos protagonistas que hacen parte del tejido social de nuestra ciudad cuando hablamos de historias con rostro estamos hablando de resiliencia estamos hablando de superación de liderazgo o de referentes esas personas que después de haber pasado por un hecho victimizante ya sea por violencia sexual conflicto armado conflicto urbano escasez un montón de situaciones que puede vivir el ser humano no se quedaron ahí no fueron las víctimas no fueron esas personas buscando asistencialismo sino que tomaron las riendas de su vida para buscar una solución me remitieron al municipio de río negro me hicieron una radiografía una biopsia si usted quiere conectar con la parte emocional y aquellas personas que vivieron una difícil situación pero que lograron superarlo no deje de ver historias con rostro no se pierdan historias con rostro todos los jueves a las 9 y 30 de la noche recuerden que también si se perdieron algún capítulo pueden revivirlo en el micrositio de nuestro sitio web www.telemedellín.tv buscan historias con rostro y ahí se van a encontrar todas las historias que ya pasaron de la primera temporada y las que vienen en esta segunda temporada el año pasado TM al rescate fue todo un éxito pues aprendimos a realizar muchas labores cotidianas en los hogares pero este año pensando en las mujeres llega TM al rescate FEM en el que las chicas podrán pedirle ayuda a Juliana Gómez sobre temas de moda esta temporada nos vamos a dedicar a moda a belleza a decoración a manualidades a todo lo que nos gusta a las chicas es tema de chicas en TM al rescate FEM con la asesoría de expertos en temas femeninos TM al rescate FEM será otro gran éxito de Telemedellín aquí te ves estén pendientes para que vayamos al rescate tenemos expertos en maquillaje en moda en estilos de vida en terapias holísticas en manualidades en decoración mejor dicho todo lo que se puedan imaginar lo tenemos preparado este año aquí en Telemedellín con TM al rescate FEM vamos a aprender a personalizar nuestra ropa con una técnica millenaria pero muy divertida llamada Taita si tienes una emergencia sobre modas no dudes en llamar a Juliana Gómez para que te asesore en TM al rescate FEM puede escribirnos al correo telemedellinalrescate arroba telemedellín.tv o también a través de nuestras redes sociales en Instagram sobre todo nos puede dejar un mensajito y ya nuestros chicos de redes nos comparten esa inquietud pero vamos a estar súper dispuestos a través de las redes sociales de Telemedellín y a través del correo telemedellinalrescate arroba telemedellín.tv El tiempo voló la pasamos deliciosa y recuerden que la cita es dentro de ocho días para que hablemos de lo que tanto amamos de Telemedellín porque en Telemedellín aquí te ves 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 en Telemedellín aquí te ves